16. Melita aseguró que para seguir logrando resultados en la región es necesario contar con el centro de alto rendimiento. Siento que falta el centro de alto rendimiento acá porque hay uno en Curahoma, hay uno en Valdí, hay uno en Santiago y acá en la región se está quedando atrás con eso. Otros deportistas destacados fueron Gonzalo Jarre en el fútbol, Benjamín Soto en el rugby, Marcelo Barrios en el tenis, Gustavo Ortiz en el ciclismo y Sofía Larcón en el balón mano. Y gracias al monitoreo de Security Vsat, evita robos con aviso directo a carabineros. Vsat, de Security Vsat, empresa chilena líder por más de 25 años. Pide tu demostración gratis ya mismo al 600-650-100 y vive tranquilo. Vive Vsat. Porque todo depende de la perspectiva desde donde se mire. En Aeropal nos especializamos en utilizar drones para filmación y fotografía aérea, inspección de estructuras en altura, medidas aerofotogramétricas de terrenos al instante. Necesitas generar un modelo tridimensional de una propiedad. ¿Buscas cobertura aérea para tu evento? Aeropal. Soluciones integrales de captura aérea. Aeropal.cl Nuestro mayor logro es ver a Benjamín caminar. Y nos llegó la noticia que había un niño que tenía 5 años de edad y que necesitaba caminar. Y creamos una idea para poder hacer un andador periátrico para Benjamín. Sí, vimos harto apoyo de los profesores. Insistían en que nosotros fuéramos más proactivos y siguiéramos buscando por nuestra parte. Te dan ganas de decir, yo quiero dar más. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Bien, 21 horas y 19 minutos. Vamos a retomar la información con la cual comenzábamos nuestro informativo que tiene que ver con lo sucedido al presidente del directorio de Codelco. Recordemos Oscar Landeretche porque un artefacto explosivo detonó la tarde de este viernes justamente en la casa.